este árbol es increíble no? vamos a ver cómo se germina el primer paso sería obtener la semilla la semilla se encuentra dentro de las vainas que cuelgan de este árbol para saber si la semilla ya se encuentra lista lo único que se tiene que hacer es mover la vaina y si suena de esta manera quiere decir que la semilla ya está en perfectas condiciones para ser germinada entonces vamos a desprender una vaina o podemos tomar una de las que se caen solas como te comentaba las semillas se encuentran dentro de la vaina para poder abrir la vaina se necesitan te puedes ayudar con unas pinzas o con un cuchillo ya que la vaina es muy gruesa muy resistente y no con facilidad se abre aquí ya aventaje un poquito abrió una con un cuchillo entonces te voy a mostrar cómo vienen las semillas dentro de la vaina vienen aproximadamente entre 40 50 hasta 80 semillas por vaina y Una vez que tenemos la semilla, vamos a proceder a tener listo un buen sustrato para la germinación. En este caso yo voy a utilizar estiércol revuelto con humus de lombriz sólido para la germinación. Ya que ambos aportan buenos nutrientes y están enriquecidos en lo que vendría siendo materia orgánica descompuesta para la germinación sea buena. Tú puedes utilizar cualquier sustrato, puede ser fibra de coco, puede ser humus de lombriz, puede ser hasta inclusive cualquier tipo de tierra negra que puedas tener más a la mano. Cualquiera te puede funcionar, solo tiene que estar porosa para que el agua drene con facilidad y no se estanque el agua y no proceda a pudrir la semilla. Hay tres formas de germinar esta semilla que yo he utilizado o que yo he intentado. La primera sería colocar la semilla y simplemente ponerla en el sustrato. Y colocarle poquito sustrato más arriba y empezar a regar. Este proceso lleva al germinado durante aproximadamente de cuatro días en adelante. Al quinto día puede estar germinando la semilla con buena humedad. Otro método sería utilizar la semilla. Tomarla. Y si miras tiene una parte más redondeada. Esta parte redondeada con ayuda de una piedra de filar vamos a empezar a tallarla. Vamos a empezar a tallarla por un lado. Hasta que en la semilla. Se pueda mirar eso blanco. Cuando llegue a este punto de ese color blanco quiere decir que ya llego a la almendra. Entonces ahí le tenemos que parar de raspar. Y quiere decir que la semilla ya está en perfectas condiciones para hacer germinada más rápido. Este procedimiento es para que el agua penetre más rápido la semilla y pueda ser germinada. Si esta semilla así nada más al colocarla ahí dura cuatro o cinco días sin ser germinada. Esta puede durar al tercer día puede brotar. Se acelera el procedimiento ya que se abre un poquito la cáscara. Ahí se puede mirar como la semilla está más, la almendra está más expuesta al agua. Entonces al momento que el agua la empieza a tocar germina con mayor facilidad. Entonces este sería otro método con ayuda de una piedra de filar. Recuerda que solamente tienes que... Mira está así. Vamos a hacer otra vez. Le falta poquito. Y ahí quedó. Así le puedes ir haciendo con la semilla. Este sería el segundo método. Y el tercer método que yo he utilizado también es... Dejar la semilla reposar en un vaso de agua. Estas semillas yo las he dejado durante un día. Para que la semilla empiece a humedecerse. Empiece a esponjarse podría decir la tecata. Y empiece a penetrar lo que vendría siendo la almendra. Yo lo dejo durante un día que son 24 horas aproximadamente. Y después de eso ya las saco y las coloco directamente en el sustrato. Estos serían los tres métodos que yo he utilizado. Y que me han funcionado para germinar esta semilla. Vamos a colocar la semilla. Y esta encilla. Y esta creciendo. Y esta es mi Club de Rider. ¡Gracias! Este video lo estaré dividiendo en dos partes Uno sería este que te estoy mostrando Lo de la preparación de la semilla Y el segundo video te lo voy a hacer Sobre cuando la germinación ya esté Hecha Quedó de la siguiente manera No importa que las semillas estén muy juntas Ya que cuando estén brotando Se pueden ir sacando Y ya lo puedes ir colocando En donde tú la quieras tener la semilla O la puedes dejar ahí hasta que la planta tenga Algunos 10 centímetros de alto Para posteriormente trasplantarla Ya que están así las semillas Le comienza a poner Un poco de sustrato arriba Para taparla Un poco de sustrato arriba Listo, simplemente con que tape la semilla es más que suficiente y procederemos a regar. Listo, simplemente con que tape la semilla es más que suficiente y con que tape la semilla es más que suficiente y con que tape la semilla es más que suficiente. Quedaría de la siguiente manera, ¿cuánto tiempo tienes que dejar esta semilla con humedad? Cuando se trata de germinación tienes que mantener la humedad casi todo el tiempo, entonces no dejes que se seque mucho su trato porque puede atrasar la germinación de la semilla. En la parte inferior de esta charola tiene unos agujeros o unas cortaduras se podría decir para que el agua no se estanque para que pueda hacer el drene necesario para que la semilla no se pudra. Cuando ya tengas así la charola lista con la semilla y con su riego tienes que colocar esta charola en la sombra. No se tiene que colocar en el sol porque al momento de que germina la semilla el mismo sol puede afectarla ya que la raíz es muy delicada para estar en contacto directo con el sol. Tienes que colocar esta charola en la sombra hasta que la planta tenga aproximadamente unos 10 centímetros de alto y posteriormente colocarla en un lugar donde le pegue claridad pero que no le pegue el sol directo. La planta se saca al sol aproximadamente cuando tiene una altura de unos 40 centímetros que ya cuando genera más raíz y es más resistente al sol y ya la puede sacar sin problema. La segunda parte de este video te la estaré mostrando próximamente cuando la semilla ya esté germinada y te mostraré parte del proceso también de germinación en dos etapas. En una cuando la semilla esté brotando, cuando ya tenga aproximadamente unos 10 centímetros de altura y cuando ya tenga unos 15 centímetros de altura. Por este video sería todo, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video si es que fue de tu agrado. Nos vemos en el próximo video.